Hola, soy Cintia Hampton y estamos continuando con nuestro proceso de belleza de Sonia Color Collection. Ahora nos toca todo lo que viene a ser lo más divertido, que es el color. Y lo vamos a aplicar en Rita Blush, es decir, rubor en su rostro. Entonces tenemos seleccionados dos tonos que me gustaría compartir con ustedes. Escogimos algo muy natural, pero algo que va a resaltar su rostro, ya que ella tiene un tez un poco oscuro. Entonces escogimos el número 160, Flair, y el número 166, Break. Son dos tonos que podemos hacerlos una combinación muy, pero muy sencilla. Y nos vamos de esta forma. Aplicamos. Sonriente, Rita, entonces así sabemos dónde debemos utilizar. Es muy fácil. Ustedes pueden combinar estos tonos y darle una aplicación suave. Esto sería una aplicación suave, si usted lo quiere, o también podemos hacer una aplicación más oscura, simplemente aplicar más tono de rubor. Es muy sencillo. Si usted quiere menos, aplica menos. Si usted quiere más, aplica más. Y va de esta forma. Es una brocha solamente para rubor la que tenemos. Es una brocha de Sonia. Y estoy combinando dos tonos preciosos. Recuerde que ahora se ve un poco desnudo, porque todavía no tiene ojos, pero una vez añadiendo color, lo podemos aplicar. Es simplemente fácil. Siempre me gusta tener dos tonos de rubor, precisamente para que sea, para que se vea muy, pero muy natural, que es lo que queremos. Si uno quiere más color, es muy fácil. Simplemente aplique más producto. Muy, pero muy fácil. También si uno quiere bajar el tono, simplemente hay que colocar un poquitito de polvo, para poder bajarlo y hacerlo simplemente más natural. Recuerde, es simplemente maquillaje. Si el color no le gusta, cambia. Es así tan, pero tan fácil. Pero como Rita se está preparando para ir a una sesión de pasarela, ella quiere unos tonos un poco más oscuros para que pueda lucir su rostro. ¿Qué les parece? Espero que le guste. Ahora vamos a ojos. Pero antes me gustaría explicarles que tenemos una sombra de ojos, que es este tono. Es un tono que se llama Pot of Gold, número 150, que a mí me gusta utilizar como rubor. Y lo utilizo como un highlighter, es decir, cerca, precisamente cerca del ojo. También lo puedo utilizar de esta forma, ya que ella tiene un acontecimiento. Entonces se utiliza en esta parte y lo vamos subiendo todo alrededor. Yo creo que estos tonos lo queda precioso a ella. Ahora vamos a aplicar colores de ojos. Antes que nada, aplicaremos un tono, el número 153. Lo aplicaremos en todo el párpado. Muy pero muy fácil. Empezaremos de este lado y iremos bajando hasta llegar a las pestañas. Esto simplemente actúa como una base. base como para las sombras. Muy pero muy fácil. Recuerden que todo realmente tiene que ser bien mezclado y todo es opcional. Si usted decide utilizar solamente una sombra, está bien. Si usted quiere dos sombras, también está bien. Y si usted quiere tres sombras, también está bien. Voy a sacar un poco los tonos como han quedado para perfeccionarlo. Y ahora voy a escoger otro tono. Elegí un color bastante oscuro que precisamente es Crystal Waters 148 para hacerlo a unos ojos más fuertes. Este sería más bien un maquillaje para la noche. Voy a aplicar en el pliegue del ojo, como lo pueden ver, y lo voy a difuminar. Lo mismo voy a utilizarlo en el otro lado. Se estira el ojo de esta forma. A ver Rita, si me atajas estas sombras y lo que voy a utilizar es estirar el ojo de esta forma, colocar un poco de color acá en el pliegue e ir mezclando. Siempre lo ideal es escoger poco color y luego ir aumentando de acuerdo a la necesidad. Recuerde que es más fácil utilizar poco y aumentar que utilizar mucho y sacar. Mezclar es la llave y con esta brocha de Sonia es muy fácil. De esta forma ya está apareciendo sumamente bien los ojos. Hay que combinarlos y hacerlos en los dos ojos. Ahora voy a utilizar un poco de lila, que es un color que se va a estar usando mucho este año. Y los voy a colocar en las esquinas. Esto es opcional. No es necesario que ustedes coloquen tres tonos, pero si así lo desea, queda muy, pero muy bien. Y por supuesto, no me quiero olvidar de un tono muy importante, que es el Pad of Gold número 150. Eso lo vamos a aplicar ahora. Para dar luz a sus ojos, simplemente utilizo el Pad of Gold en el centro, como lo pueden ver. Y queda muy, pero muy lindo. Muy, pero muy fácil también de utilizarlo. Ahora, Rita, si miras arriba, voy a colocar un poquitito de Pad of Gold aquí en las esquinas, de esta forma. Y queda preciosísima. Entonces utilizamos tres diferentes tonos. Este color más oscuro, en el pliegue. Luego utilizamos un color lila. Usted puede escoger otro tono si lo desea. Lo utilizamos precisamente como acento. Y este tono, que es el dorado, lo utilizamos para dar luz a los ojos. Ahora, ya con esta combinación, lo único que me queda, me queda hacer las cejas. Y lo primero que voy a hacer es peinar sus cejas. Las cejas siempre se ven mucho mejor si están aseadas, limpias y en su lugar. Entonces es importante que siempre lo tengan bien aseadas. Voy a escoger un tono oscuro, por cierto, para rellenar sus cejas, ya que ella tiene el cabello bastante oscuro. Recuerden que las cejas tienen que ir combinados con el cabello. De esta forma, estoy dándole un poco más de vida y acento a estas cejas preciosas. Y como dije, repito, las cejas tienen que ir con el cabello. De esta forma queda perfecta. No salirme de acá. Aquí. Aquí. Y allí. Entonces, hay personas que se tienen que añadir cejas, lo cual también está muy bien. Lo pueden hacer con una sombra de Sonia, del color de su cabello. Y es simplemente añadiendo color. Y, por supuesto, vamos a darle acá, Rita, un poco más de altura. Y ahí ya queda muy linda, pero muy, muy natural también. Ahora, ¿qué más que tenemos que añadir? Un poco de rimel. Necesitamos fijar las cejas, ya que ella tiene las cejas muy onduladas. Lo que voy a utilizar es mi fijador de cejas, que es el número 172, el Brow FX, y colocar encima de estas cejas. Es como un gel de cejas. Se seca enseguida, pero es transparente. Es simplemente para que el color se quede y para que las cejas se queden bien peinaditas y bien en su lugar. Como debe de ser. Ahí está. Las cejas están preciosas. Y ahora vamos con un delineador de ojos. Tenemos un delineador de ojos Sonia negro, el número 174. Y vamos a empezar a delinear entonces desde afuera para adentro, muy cerca a las pestañas. Recuerde que usted puede hacerlo más grueso, más fino, depende de cada persona, del gusto personal. A mí me gusta ir lo más natural posible para que aparente que tengo los ojos más grandes de lo que son. Entonces, para ello tengo que ir muy, pero muy cerca a las pestañas, de esta forma. Y de adentro para afuera o de afuera para adentro. Eso ya depende de cada persona, como usted maneje mejor sus manos. Esto viene en forma de lápiz. Es cremoso. Se queda por bastante tiempo. Son realmente excelentes productos. También puedo colocarlo en la parte inferior, cerca de las pestañas. Y por lógica, para que se vean más, pero más grandes los ojos. No todo el mundo puede usar delineadores, pero es muy buen sugerido. Es sugerido especialmente para la mujer latina, para que resalten los ojos. Aparte del color negro, tengo el color blanco, que sirve para dar iluminación a los ojos. Y uno lo puede poner muy, pero muy cerca a las pestañas. Entonces, lo que hace este tono es iluminar un poquito. Casi no se ve, pero hace muy... Es decir, hace que los ojos brillen con más fuerza. Es un invisible, pero realmente trabaja. Entonces, ahí lo pueden ver. Ese es el blanco. Y nos falta máscara o rímel. He elegido el rímel negro de Sonia. Y lo que voy a utilizar es de afuera, de adentro, perdón, hacia afuera. Lo mismo acá, Rita. Si te fijas ahí. Perfecto. Es excelente este rímel. Es realmente uno de los productos favoritos. Este rímelos, precisamente porque humecta las pestañas, dejándola muy, pero muy natural, pero al mismo tiempo da un poco de ondulación. Es excelente para la mujer latina. Y como lo ven, ni siquiera le dimos unos rulos a sus pestañas, sino simplemente con esta brocha, lo que hace es alargar las pestañas, como pueden notar. Recuerden que el rímel es muy importante que ustedes lo cambien mensualmente para que no tengan ningún germen adentro. También es opcional utilizar rímel o máscara en las pestañas inferiores, como lo pueden ver. Doble capa. Y allí quedó Rita con sus ojos bellos. Y así finalizamos lo que viene a ser ojos. Y así finalizamos lo que viene a ser ojos.